Hembra Rafaña, legítima, mira que cosa más linda, Mahona, los amantes de los Rafaños, mira que cosa más linda, Rafaña pura, lindísima esa paloma, jabonera, jabonera, el puche partido en medio, bien bonita, esta la voy a echar, ahora mismo le voy a poner un nido, y le voy a echar el paloma azul este, Rafaño, los interesados me pueden llamar al 305-542-3365, los que les gusten los Rafaños señores, mira que cosa más linda eso, Rifeñito, Rifeñito, que la voy a echar para cogerle huevos y no los huevos, 305-542-3365, mira la seducción que tiene ese paloma, ese paloma, ya manda el paloma y se la metí a la misma, paloma Mahona, lindísima, lindísima está esa paloma Mahona, 305-542-3365, pareja de Rafaño, linda pareja, azul y Mahona, ahí lo voy a dejar para ver si le puedo coger los huevos, 305-542-3365, pareja de Rafaño,